¡Hola! Oye, Spike. Applejack iba a ayudarme a apilar paja para practicar atravesándola. Pero me siento súper, súper poderosa hoy. ¿En serio? ¡Sí! ¡En serio! Así que en vez de paja, voy a atravesar las rocas. ¿Rocas? ¡Sí! ¡Una gran torre de rocas! Y tú vas a construirla. ¿Lo haré? Sí. Bueno, a menos que no quieras ayudar a Applejack. ¡Sí quiero! ¡Es el código de Dragón de Spike! ¡Entonces a trabajar! Créeme, Applejack. Esto funcionará a la perfección. Estaba segura de que se rendiría después de tres rocas. Increíble. Si hubiera sido yo, habría fingido que no tenía ninguna labor para él. ¿Por qué no se me ocurrió eso? ¿Suficientemente alto? ¡Lo suficiente! ¡Ahora baje, Spike! La mala es que sí termino de construir toda la torre de rocas. ¡La buena! Es que tengo una torre de rocas que derribar. ¡Sí! ¡Puedes hacerlo! ¡Muy bien! ¡Hazlo ya! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eso fue increíble! ¿Quieres hacerlo otra vez? Applejack la reconstruirá por ti. Y cuando digo Applejack, desde luego hablo de mí. ¡Por supuesto! ¿Por qué no? ¡No! Digo, no creo que Rainbow necesite más de tu ayuda. Mi ayuda no la necesita. ¿Verdad, Rainbow Dash? Sí. Supongo que estoy bien. Por ahora. Y yo también. No se me ocurre otra cosa donde necesite ayuda, así que no tienes que hacer nada más. ¿Qué quieres decir con que no sabes en qué más te puedo ayudar? Exactamente a eso. No hay nada más. Ya no quiero que hagas nada. Si no te ayudo, ¿cómo sabré que soy un dragón noble? Pues, yo... A veces necesitas ayuda, pero no sabes que en verdad la necesitas. Si necesitara ayuda, creo que se daría cuenta. Tal vez no. Applejack necesita ayuda para averiguar qué necesita. Como cuando tienes comezón. ¡Qué bien se siente eso! O tal vez necesitas ayuda para recordar tu canción favorita. El dragón es la criatura más divina. Cuidar tesoros no es su única rutina. No creo que esa sea su canción. Tal vez ayuda para respirar. ¿Respirar? Es un hecho que... ¿Lo ves? Hay muchas cosas en las que te puedo ayudar. Y no tienes que molestarte pensando en ellas. No, pensaré en algo. Ya pensaré. Como gustes. Twilight. Twilight, ¿estás ahí? Twilight. Lo siento. No quería asustarte. Ay, no descuida. Necesitaba un descanso. ¿Qué sucede? Sé que Spike dijo que seguiría su código de dragón. Y me serviría siempre por salvarlo de los lobos y que tú estabas de acuerdo... Espera. ¿Qué? Él dijo que te lo había contado todo. Supongo que tal vez estabas algo distraída cuando él te lo dijo. Tal vez un poco. Ay, debí imaginar que no lo dejarías ir tan fácil. Ahora que sabes qué sucede. Tal vez lo hagas entrar en razón. Ay, ojalá pudiera, pero... Estamos hablando del código del dragón. ¿Sabes lo importante que es el código para un dragón? Ahora lo entiendo. Hmm... Solo hay una forma de que Spike te pague la deuda que él siente que te debe. Setenta, setenta y uno, setenta y dos, setenta y tres, setenta y cuatro, setenta y cinco... Bien, chicas. Así está todo. Spike quiere salvarme la vida. ¿Y tú quieres que te lancemos de un cañón hacia un nido de abejorros y darle a Spike una red de mariposas para que te atrape antes de golpear el nido y te pique en mil abejorros? Usaré este bigote. No. Yo voy a ser atacada por un lobo de bosque. ¿Aún puedo usar el bigote? Cuando dé la señal, Pinky y Rarity vendrán corriendo del bosque, siendo perseguida por el lobo. Yo también correré, pero fingiré que se me atore el casco. Le pedirá a Spike que me ayude a sacarlo. Él lo hará, y así podrá alejarme del aterrador lobo. Habiéndome salvado la vida, Spike pensará que estamos a mano. ¿Entendieron? Ajá. Haré lo que pueda. Solo una pregunta. ¿Sí? No. Como gustes. Todos estamos listas para hacer nuestro papel. ¿Pero estás segura de que estás lista para el tuyo, Applejack? ¿A qué te refieres? Muéstranos su mejor actuación de damisela en apuros. Eh... Ah, pues... ¿Qué tal esto? Uh... ¡Absolutamente horrendo! Bien, esto necesita un trabajo serio. Primero, debes levantar tu pata delantera hasta la frente. ¡Así! ¡Applejack! No hay tiempo. ¡Ahí viene! Ya llegamos! ¡Incredir, ah! ¡Incredir, ah!